Diagonía Créditos, ahorros, inversiones Lo que quieras con servicio de atención De excelencia, atención personalizada Es el distintivo diáconos, es el futuro Diagonía va contigo, tus seres queridos Protegidos con seguros de tu futuro Nos preocupamos, la banca móvil te dará El control de tu futura Inversión Diagonía Esta entidad es supervisada por ASFI